El Hospital Policial recibió una significativa donación de equipamiento médico por parte de la Fundación Mano a Mano Internacional. Entre los equipos donados se destaca un costoso microscopio para neurocirugía, un equipo electrocardiográfico y un gabinete para cirugía ortopédica. Bueno, esta donación que nos viene llegando tiene una importancia fundamental porque primero que no es una donación grande, muy valiosa, y que nos provee de insumos tanto de uso intrahospitalario como algunos extrahospitalarios. Y dentro del hospital, insumos de ensalos de operaciones, insumos para piso, camas, camisas, sillas de ruedas, andadores, bueno, una serie de insumos que son muy valiosos, que como ya se decía anteriormente, no es que no los tengamos, pero siempre precisamos reposición y la renovación de este equipamiento. La representante uruguaya de Mano a Mano Internacional contó cómo está conformada la fundación y la razón por la cual decidieron realizar esta donación. El presidente es el doctor Pedro Cordero, la coordinadora general, Lurimar Di Marco, ella es minuana, vive en Estados Unidos, y ella no se olvida del país. Entonces lo que quiso hacer es hacer llegar esta donación. Uruguay no está dentro de los países de grandes carencias, pero sí quiso colaborar con Uruguay. Y a través de esta fundación, apoya con insumos médicos en valor de más de un millón y medio de dólares. El Ministerio de Salud Pública llevó adelante los controles necesarios para que el hospital policial reciba los equipamientos donados en buenas condiciones de funcionamiento y para certificar que estén aptos para su uso. El equipamiento que está recibiendo el hospital policial cuenta con todas las reservas, asesoramiento y la capacidad técnica necesaria para que funcione dentro del hospital. Y también el respaldo técnico en el medio, por si en el caso que hubiera algún tipo de desperfecto, se pueda solucionar. Dándole de sí con esto, un largo uso que necesita el hospital policial, como dije en el principio, al garantizar que este equipamiento esté acorde a las necesidades, a las características y a las condiciones que el Ministerio de Salud Pública impone a las donaciones que vienen del extranjero. Gracias. Gracias.